Pablo Montero 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 ¿Tienes algunos otros proyectos, novelas, canciones? Bueno, ahorita viene el proyecto del disco, del DVD en vivo del Teatro de la Ciudad que viene ligado con nuestro Bicentenario, con el Centenario y se llama Nuestra Historia, es un gran disco con una gran producción y que la gente lo va a disfrutar mucho. Bueno, muchísimas gracias Pablo por darnos esta oportunidad y pues algún mensaje que quisieras mandar a la comunidad latina aquí de Washington DC. A toda la gente bonita que nos ve a través de eventoslatinos.us eventoslatinos.us Para toda la gente bonita que nos está viendo de eventoslatinos.us Gracias.